... ...muy bien luchando... ...hola, buen día Toni... ...bueno, que tú la primera vez al Rally Fenec ¿no?... ...sí, es la primera vez que vengo aquí al Rally Fenec... ...y bueno, la verdad que muy contento... ...ha estado muy bonito, está muy bien el Rally... ...es una pasada, bastante duro... ...todo arena, todo duna... ...la arena muy, muy blanda en muchos sitios... ...y la verdad que bastante duro este Rally ¿eh?... ...y que te ha gustado la etapa, es dura ¿no?... ...las dunas, bueno, como la primera vez también en Túnez... ...que vas a ir de las dunas... ...como es, tú tienes experiencia para el Marroco más ¿no?... ...sí, la verdad que en Marroco sí tengo bastante experiencia... ...sí como estabas montando bastante por allí... ...y aquí esta arena nunca la había probado ¿no?... ...y la verdad que había días de bastante, bastante duro... ...hacer la arena muy blanda, se nos clavaba la moto... ...había que estar desenterrándola y todo... ...otros días la arena estaba un poquito más dura... ...y se podía ir bien por ella... ...pero sobre todo bastante, bastante duro esto de aquí... ...esta arena de aquí, es muy complicado... ...y te parece que te ha hecho el Dakar también antes... ...¿qué, más duro en Dakar o aquí?... ...no, bastante más duro en Dakar... ...he echaba muchísimas más horas en moto... ...pero pasaba mejor, la arena allí también se pasaba un poco mejor que esta... ...esta ser una duna muy técnica, muy cortada... ...no son dunas grandes, enlazadas que se pueden ir haciendo más fácilmente... ...entonces esta está un poco más complicada por eso... ...pero el mayor problema, mayor complicación... ...la arena tan blanda que está por aquí... ...que para avanzar con las motos es muy complicado... ...porque se nos va clavando muchísimo... ...y no te da ninguna seguridad de poder ir avanzando bien... ...bueno, hoy es el último de etapa, ¿no?... ...sí... ...a ver qué te parece y llega, no, está bien... ...hombre, tenemos que llegar, claro... ...ya que hemos hecho las otras cuatro y hay que llegar... ...aunque sea con la moto a cuestas, ¿no?... ...pero bueno, ya tranquilitos hoy para llegar hasta Duz... ...y a disfrutar la etapa que nos queda, ¿no?... ...que al final, al principio se dice, hostia... ...que me quedan cuatro días todavía, se va a hacer esto duro... ...y ya llega el cuarto día, el quinto para irnos ya hoy... ...y se me ha hecho corto... ...al final tiene que haber sido dos semanas más de estar por aquí... ...vale, bueno, el último parámetro para Rally Finec, ¿qué? ...pues nada, que sigan así, que sigan mejorando poco a poco... ...cada año, cada edición... ...que está muy bien, me ha gustado mucho... ...que se animen cada vez más pilotos a venir... ...tanto en coche, como en buggy, como en moto... ...que se lo van a pasar bien, van a disfrutar... ...van a sufrir mucho también, seguro... ...van a sufrir muchísimo... ...y nada, ya seguir mejorando cada edición... ...y muy contento por ello... ...la organización, como te digo, muy bien... ...han estado todos bastante bien... ...en el personal encantador, todo el mundo... ...y la verdad, una bonita experiencia, ¿eh? ...muy buena experiencia... ...muy bien, Toni, con suerte... ...muchísimas gracias... ...gracias, gracias... ...muy bien, Toni, con suerte... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!